18, precisamente tenemos la primera feria con los productores para los productores de origen San Juan que estén en condiciones de ubicar sus productos en góndolas. Previamente han tenido una capacitación con un profesor especializado en todo lo que es marketing, comercialización y especialización en los productos. Bueno, la idea es que este lunes vamos a convocar primero a todos los supermercadistas, a todos los responsables de las cadenas nacionales y provinciales, a todos los responsables de vinotecas, de casas de arbolitería, todos los interesados que tengan comercio y que quieran incluir sus productores de origen San Juan en las góndolas. Precisamente también tenemos una capacitación para todos aquellos productores que necesitan regularizar su situación con el código de barras. Así que es una capacitación con la única empresa en Argentina que hace código de barras para acompañarlos también en este requisito que es importante. Hay interés por las dos partes, de los productores sanjuaninos y también más que todas de la otra parte que son los supermercados y las cadenas de interés grandes y medianas. Por ahora, nosotros estamos trabajando con toda la parte de alimentos y impiezas, pero también de indumentaria. Casualmente, lo que dice ahorita San Juan, perdón, la Dirección de Industria y Comercio viajó a la costa, a la primera misión en la costa, donde 24 productores sanjuaninos expusieron sus productos exitosamente y la verdad que se terminaron varios acuerdos comerciales también para ubicar estos productos en diferentes regiones de la costa, como Mar de Juego, San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita. Ahora, esto ha sido ahora, esto ha sido la semana pasada, 24 de 6, fue el 4 de 6 de octubre, pero la idea es ir a hacer un acuerdo para que puedan ubicar sus productos en la época turística. Gracias.